Soy Laura Suárez, médica veterinaria de Más Cosas, el día de hoy les voy a hablar acerca de unas enfermedades en perros y gatos que se presentan más comúnmente en la ciudad de Bogotá. Las enfermedades son vómito, diarrea y problemas en la piel. El vómito y la diarrea lo primero que se debe hacer es llevarlo al médico veterinario de inmediato al presentar estos dos síntomas, estas dos enfermedades. Lo principal es realizarle unos exámenes de rutina que puede ser el cuadro hemático y un coprológico para ver si tu mascota necesita algún antiparasitario o tratamiento de inmediato. En el coprológico podemos encontrar bastantes parásitos y bacterias que van a alterar la flora bacteriana de nuestra mascota y van a generar estas diarreas y vómitos. Consejos que puedo darles, desparasitarlo cada cuatro meses para combatir contra estos parásitos, darle la comida adecuada para ellos, un concentrado que sea apto para ellos tanto para cachorros como para adultos y también siempre llevarles un control en el veterinario. Para problemas de piel también necesitas hacerle un examen que es el raspado de piel para ver si hay parásitos externos o parásitos que pueden ser pulgas, ácaros o garrapatas que pues van a afectar la salud de nuestra mascota tanto en perros como en gatos. Tratamientos depende de lo que salga en el resultado del raspado de piel y también una buena alimentación les va a ayudar a que el pelo permanezca de forma adecuada. Para más información los invitamos a que nos visiten en nuestro almacén y también pueden seguirnos en nuestras redes en Instagram y Facebook, más cosas, arroba más cosas Bogotá.